Bueno, nosotros en General de Valle estamos acostumbrados a hacer una gran movida para la colecta, cada vez que todos los años, en el cual sumamos en la parroquia a todos los grupos, tanto juveniles como de catecismo, con los niños, los niños, salimos. Arrancamos unos días antes repartimos sobres casa por casa, repartimos casi 3.000 sobres, no se queda ni una vivienda de Le Valle sin sobres, y los días sábados en las colectas siempre vamos nuevamente casa por casa recolectando, y eso hace todos los años que la colecta sea siempre muy generosa en cuanto a los números, ¿no es cierto? Bueno, este año con la particularidad de todos sabemos de la pandemia, a nivel nacional, ¿no es cierto? Cada uno tiene que adoptar una forma nueva de hacerlo, y bueno, lo que por lo tanto en nuestro caso repercute en los números seguramente de lo que uno puede colectar. Este año estuvimos en tres puntos fijos, digamos, que era en el Salón de Caritas, en el barrio América Latina, en la iglesia Santa Rosa de Lima, y en la capilla de San Casetano, tanto sábado como domingo. Así que, bueno, y también le dieron módulos haciendo publicidad y demás, también con urnas. Y bueno, esperamos que, vamos, todavía no hemos abierto, no hemos hecho el conteo porque como tenemos una semana más o menos para entregar, rendir cuenta, digamos, todavía tenemos las urnas y estamos toda esta semana recibiendo todavía sobres o donaciones de las personas que por ahí no han, o se han entrado tarde o no hemos, como te digo, podido llegar a domicilio, entonces estamos recibiendo toda esta semana todavía donaciones. A nosotros, desde nuestra ignorancia, nos permite la situación suponer que paradójicamente no se ha recolectado tanto como en años anteriores, por eso que hablábamos, ¿no?, de esta pandemia que hace que todos estemos en casa, donde no se ha podido llevar a los niños de catecismo, que son los que impulsan un poco, ¿no?, con su vitalidad, con su espontaneidad, el hecho de que la gente les entregue los sobres y demás, pero como decíamos, paradójicamente, un año donde se ha recolectado muy poco en comparación a lo mucho que va a tener que trabajar Cáritas este año en nuestro país, ¿no?, o al menos eso es lo que nosotros suponemos. Sí, bien lo decís, o sea, yo espero que a nivel nacional hay muchas, las ciudades, digamos, tienen, a lo mejor no ha repercutido tanto, nosotros hemos tenido la particularidad de eso, de ir casa por casa y demás, involucrado a mucha gente, y eso no lo hemos hecho. Pero bueno, yo tengo fe que a nivel nacional, cada Cáritas, digamos, ha podido planificar su colecta, y bueno, esperemos, sí, como bien decís también, ya a través de todo esto que viene pasando, sobre todo las grandes ciudades, el movimiento de Cáritas ha sido muy grande, demanda de muchos voluntarios, y de mucho dinero y demás, ingeniercela para llegar a toda esa gente que hoy está necesitando, que no ha podido trabajar, que no puede trabajar en algunos casos, niños que no van a la escuela, que por ahí no tienen los comedores, el general de Valle, bueno, gracias a Dios, como siempre decimos, es muy solidario, y también gracias a Dios es un pueblo, y por ahí no tenemos las grandes necesidades que tienen las ciudades más grandes, ¿no es cierto?, si bien hay necesidades, como todo, digamos, no todos tenemos el mismo papel económico, ni las mismas posibilidades, pero uno ve a través de las redes sociales, y además cuando a alguien le hace falta algo, enseguida surge un montón de gente para ayudar y demás. Así que bueno, de todos modos se verá, digamos, si la colecta por ahí, obviamente por ahí no arroja los números que uno necesita para llevar adelante todos los trabajos y demás que tiene Caritas, se hará, supongo yo, a fin de año o en algún otro momento de este año, alguna otra movida solidaria para seguir manteniendo y podiéndole llegar a todas las personas que lo necesitan. Sin lugar a dudas, y la última pregunta tiene que ver mucho con nuestro pueblo, porque sabemos que aquellos que conforman el grupo de Caritas Parroquial tienen por ende también una interrelación muy activa en cuanto a todos los miembros de la Iglesia, como decíamos los chicos de primer y segundo año de catecismo, los chicos de confirmación, que este año, si bien se está trabajando y de manera virtual, no va a tener la misma repercusión ni los mismos frutos que años anteriores, ¿no? Sí, así es, así es. Pero bueno, digamos, a ver, esta situación es mundial, no solamente a nivel ni lo que hay argentino, o sea que va a depender de la adaptación de todos, de la unión, de la solidaridad con mucha fuerza, de estar atentos, y bueno, depende de eso, de salir adelante entre todos, ¿no es cierto? Así que esperamos que en estos días que nos quedan todavía, como te digo, seguir podiendo recolectar algunas obras más, vamos a estar recibiendo, hay una urna en la Iglesia, para todos los semanas, va a estar ahí para aquellos que tengan una oración, y si no, bueno, comunicarse con alguien de Caritas y para poder alcanzar su aporte. De todos modos, te digo, estamos muy agradecidos también, porque durante todo el año hay gente que nos ayuda con alimentos y demás cosas, ropa, eso, bueno, como siempre estamos atentos, y la persona que se quiere sumar, nosotros mensualmente estamos entregando promedio 30, 35 bolsones de alimento, hemos visto en estos últimos meses de pandemia, que por ahí, bueno, se ha visto un punto mayor, y todos los sostenemos con socios solidarios que llevamos nosotros, que hay gente que todos los meses nos aporta un paquete de cibet, un paquete de hierba, y bueno, entonces la gente que se quiera también sumar a eso, durante todo el año estamos con eso, y lo que es la entrega de ropa, es algo que es como una de las principales actividades en este momento de Caritas. Bien, no te quitamos más tiempo, muchísimas gracias por este llamado, estamos a disposición, por supuesto, para seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con las actividades de Caritas Parroquial, porque entendemos que es muy necesaria la tarea que hacen, entendemos también la situación particular que se está viviendo, como bien decías vos, no solamente a nuestro pueblo, y por eso nos sumamos, nos sumamos con nuestro pequeño granito de arena. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Tamara, por el momento, por darnos este espacio, y bueno, me comprometo, una vez que tengamos los números a nivel local y nacional, de informarlo como se debe, y bueno, cualquier otra información al respecto, estaremos la comunicando.